y este 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 y nadie espera ella por mí este es el bombón de aquí del parque de libertad ahí está, ya está, ya está enojado, mira el mero bombón yo hace como dos meses hice un tiktok, un en vivo entonces en el en vivo toda la gente me decía de que ella dice de que yo le doy las yo ni la conozco, no sé ni quién es porque cada quien vende lo que quiere vender ¿y por qué va huyendo, cobarde? de salir en tiktok entonces yo por eso la andaba buscando a ella que me dijera en mi cara que por qué yo le doy las pero mireme, pero usted ¿y qué le dijo? sí, a mí le pusieron ahí en los en vivo de que ella dice entonces cuando ella está en los en vivo le dijeron de que qué opinaba de mí entonces ella en el en vivo dijo de que yo le doy lástima ¿por qué? lástima ¿por qué? ¿vea? ella dice que no lo ha dicho ¿cómo le digo yo? si ella dice que yo le doy lástima, pues aquí estoy gordita ¿verdad? ¿en qué le dijo en su cara? aquí o no le dijo nada yo le acabo de decir que por qué me da la lástima yo he hecho verga sí, claro cuando mi dinero no ando pidiendo como ella anda pidiendo ¿vea? ¿pero qué le dijo? porque si yo me pongo un vestido porque a mí me cuesta así es no me van a decir a los en vivo yo le regalé esto, yo le regalé aquello ¿vea? no, ahí me acaba de decir que no y la mujer aquella la agarró porque yo le dije que si querés algo conmigo ¿te desnegó? sí, ¿vea? porque en verdad yo ni vivo de tiktok, a mí la gente me hace tiktok y si me regalé la mano pues yo lo agarro, si no, no ¿vea? mire vea, hasta ahora le encuentro a usted porque yo de tiktok no vivo ¿vea? hasta ahora le encontró hasta ahora me le encontré ¿por qué tiktok había dicho usted que se le iba a encontrar y que había dicho eso? ¿qué como dos años lo vio y hasta ahora? no, hace poco, en este año fue que yo lo hice, hace como dos meses ¿hasta ahora le encontró? sí, hasta ahora lo encontré y yo le dije yo ahorita en mi cara que me lo dijera a mí, en mi cara pero dice que no, y usted ya no dice nada vas a ver, va, pero ahí salió en el tiktok de que ella dice que yo lo hice a toro por los cuernos ¿vea? no a toro, a mamá, a cuatro cuarentolas a toro, a mamá, a cuatro cuarentolas a toro, a mamá vaya lista